Música Quiero ver tus ojos con los alegres del barranco La tonalidad de este tema es Fa mayor Así que es recomendable dominar esta escala antes de aprender esta canción Iniciamos con el dedo 1 en la nota de La bemol Y lo vamos a estar alternando con una tercera que lo conforma la nota de La y la nota de Do Seguido una tercera con Si bemol y Re Esto debe sonar Continuamos Nos vamos a la nota de La Observen bien la digitación Dedo 2 Y tercera con Fa y La La siguiente parte es parecida a la anterior solo que aquí es más rápido Y lo siguiente es igual Ahora repetimos todo hasta este punto Aquí rápidamente nos volvemos a ir a la nota de La y a la nota de Do Una vez más Mordente con Do Seguimos Seguimos Aquí como pudieron ver volvimos a repetir lo mismo Y para salir Lo mismo Para el adorno Son las tres notas que conforman el acorde de Fa Luego vamos a tocar la nota de Re Y aquí empezamos a jugar con el fuelle sacando y metiéndolo Es Re, Do, La y Fa Tres veces Va de nuevo Y para terminar lo que sigue Sigue siendo parte de la escala Repetimos lento Sigue siendo parte de la nota de la nota de La Sigue siendo parte de la nota de la nota de la nota de La